Hola, ¿cómo están? Feliz ombligo de la semana. Hoy es miércoles y aprendamos juntos con Maru como cada semana en su segmento de Acción 10 en la mañana. Siempre con un proyecto súper bonito, súper fácil, económico sobre todo, que puede aprovechar sea para usted, para sus hijos, sus hijas o también para su casita que es el proyecto de hoy. Así que toma nota de los materiales que son muy poquitos y además muy fáciles y aprendamos juntos un nuevo proyecto. Bueno, una de las cosas que a veces nos hace falta en nuestra capa es un espacio para colgar nuestros collares. Ya que tengas dos o tengas 40, no importa, siempre tenemos los collares como ahí tirados y cuando te los quieres poner o están dañados o están enredados o no los encontrás porque sencillamente los tenés tirados por todos lados y no los encontrás. Entonces, si no les pasa eso, a mí me pasa súper seguido y por eso es que decidí hoy hacer este proyecto. Entonces, vamos a tomar un pedazo de madera, tomamos una regla, dice que esto mide 7 pulgadas, entonces la mitad aquí y acá, la mitad por acá, hacemos una pequeña X y aquí es donde vamos a hacer la primera parte del proyecto. Yo lo voy a ir haciendo despacio, ok, para que no se vaya, no vaya a traspasar la mesa para empezar y para poderlo hacer correctamente. Entonces, empezamos. Ok, entonces, vamos a limpiar acá un poquitín y probamos que esté súper bien, qué bueno. Ok, ahora con un pedacito de lija, este es un paso opcional, lo pueden hacer, no lo pueden hacer, decisión de ustedes. Entonces, solamente vamos a lijar un poquito los bordes para que no le haya quedado ninguna viruta de madera y no vayamos a lastimar, ok. Ahora, nuestro último paso es que vamos a tomar estas pequeñas arandelas. Hay de varios tamaños de arandelas, hay unas grandes y estas son las medianas, de hecho hay unas más chiquititas. Y esto, como es una madera muy, muy fin, vamos a hacer un poco de presión y vamos a ir enroscando cada una de las arandelas hasta que hayamos llegado hasta el fondo. Y listo, súper fácil para hacer este proyecto, ok. Listo, entonces tenemos la botella, tenemos nuestra tablita, le hemos abierto un agujero y tenemos los ganchitos ahí. Y pueden utilizarlo como decoración dentro de su cuarto, en una mesa, puede ser, en el baño, donde ustedes, donde ustedes decidan, ok. Y simplemente pues vamos a tomar los collares, déjenme le hago nudito, le hago, lo cierro, perdón. Y cuelgan sus cadenas, sus collares o cualquier otro objeto, inclusive pueden hacerlo con las chapitas también. A ver, vamos a poner una chapita por acá. Súper bonito, súper práctico, súper fácil y sobre todo económico. La verdad es que yo como este proyecto no he gastado nada más que energía y eso está súper bien. Solamente porque esta madera me había sobrado de otra cosa, de otro proyecto. Esta botella era un proyecto que ya no estaba utilizando, que era esta macetera, realmente pues este florero. Y las arandelas que me habían quedado, ahí las tengo, los ganchitos los tenía tirados por ahí. Así que no gasté un solo peso y ahora puedo utilizar, reutilizar estos materiales para algo que realmente le voy a dar. ¿Qué tal este proyecto? De verdad que estoy súper, súper contenta del resultado y además de los páginas. Y ya vieron que pude colgar aretes, por supuesto, este es el que estaba, son de ganchitos. Mis anillos, inclusive, que a veces también los tengo metidos como en una bolsita y no puedo ver cuántos tengo. Y uso muchos y las cadenitas. Y lo genial es que tienen suficiente espacio. Yo solamente puse tres, pero pueden ponerlos súper seguidos en todos los lados. Pueden hacer una madera más grande, inclusive puede ser una rectangular y ponerla entre dos botellas. Eso seguramente se va a ver espectacular. Si vieron dos botellas y una más larga, ustedes háganlo, hagan volar su imaginación, reutilicen los materiales que tengan. Y si no tienen una maderita en su casa, pues son muy económicas de conseguir, muy fáciles. En un, donde hacen muebles de madera, por ejemplo, a veces les quedan retazos y lo venden a muy, muy buen precio. Así que espero que hagan este proyecto y nos vemos el próximo miércoles, como todos los miércoles, como todas las semanas, en su segmento de Acción 10 en la mañana. Nos vemos pronto. Bye, bye. Chau, bye.